Regular los niveles de azúcar en la sangre con canela y clavo de olor. Con la cantidad de azúcar que tiene nuestra comida hoy en día, no es de extrañar que tantas personas sufren de altos niveles de azúcar en la sangre y perglucemia. Aunque no lo creas, pero la canela y clavo de olor ayudará a regular los niveles del azúcar en la sangre. Añadir estas especias al agua o hacer un delicioso té, el método es para su consumo y conseguir tu propósito de controlar la diabetes. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video. Así te entera de todos los beneficios de esta rica receta. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal Medicina Natural para Todos. En un litro y medio de agua vas a colocar, dos ramas de canela orgánica, una cucharada de clavos de olor. Para comenzar debes hervir el agua y agregar la canela y el clavos de olor. Dejar hervir unos 5 minutos. Dejar reposar y servir esta rica infusión. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Tomar una taza en ayunas todas las mañanas durante varias semanas. Eso será suficiente para que en pocos días, podamos regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, notaremos que nos sentiremos mejor. Pues el colesterol no obstruye el paso de la sangre, lo que permitirá que fluya mejor y se sientan más saludables. Haciendo un agua saborizada como esta, es mucho más fácil si lo haces en grandes cantidades debido a que los sabores y beneficios para la salud tanto de la canela y clavo de olor se filtran en el agua. También es mucho más fácil tener esta mezcla de agua fácilmente disponible para que cada vez que tengas sed, solo tienes que servirte un vaso. Déjame un emoji de un corazón, para saber que viste el video hasta el final. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga. ¡Gracias!